Unur no contesta. Y no tengo idea de dónde está su casa. Acaba de mudarse. Bueno, Kader también. ¡Eso es! ¡Qué buena idea! Ella podría cuidarla. Ella iba a alquilar un apartamento. Entonces es perfecto. Pero, no sé si ya encontró apartamento. No te preocupes. Se pueden quedar en la habitación que reservé. ¿Y qué le vamos a decir? La verdad, Kader sabe guardar muy bien los secretos. Bueno, tienes razón. Muy bien. Entonces llámala. La iremos a buscar. Hola, Gumus. Buenos días. ¿Cómo estás, Kader? A ver. El tío Osman me dijo que te fuiste. Así es. Pero aún estoy buscando un lugar. ¿Sería posible que alojaras a alguien? Me harías un gran favor. Es que me estoy quedando en casa de una amiga. Sería muy complicado recibir a alguien. Entiendo, querida. Gracias. Kader no puede. Tendremos que buscar a una niñera. No podemos dejarla con alguien desconocido. ¿A qué hora vamos a ir a ver a mi mamá? Ya vamos a ir. Ten paciencia, pequeña. Mi preciosa. Gumus. Tendremos que quedarnos con ella. ¿Qué? No. ¿Tendremos que dejarla?